En Noruega continúa el debate si la ciudadanía aceptan o no el euro como moneda. En Noruega, en torno al problema de la Unión Europea, entraron o entraron a la Unión Europea. Han demorado muchas cuestiones de la entrada de Noruega, por ejemplo, bueno, no hay euro en este país que es muy progresista. Bueno, todo se pone a consulta. En América Latina, Chile es otro ejemplo exitoso donde se ha realizado el referéndum. Se puso a consulta si se quería una democratización en Chile, por ejemplo. Después de ya la parte final de la dictadura Pinochet, a través de una gran consulta popular, se decidió el cambio de régimen. Claro, nuevamente Chile, pues es un país con un nivel educativo muy elevado, incluso en muchos aspectos semejante a los europeos. La participación de la ciudadanía en Europa y en América Latina ha hecho cambios políticos, sociales y culturales importantes. Sobre todo Europa tiene una gran tradición en torno a este mecanismo democrático, digamos democracias bastante maduras, con poblaciones, pues con criterios muy ilustrados, porque los niveles de escolaridad son muy altos. Un país que tiene una gran tradición en referéndum es Suiza, es un ejemplo. Sin embargo, para los expertos la consulta popular es un reto para países que tienen rezagos educativos, económicos y desigualdad social, pero sobre todo poca participación ciudadana. En cambio, no gobierna por consulta ni México ni Brasil, países muy complejos, muy grandes, con un enorme potencial de conflicto social, muy desiguales. En México, el Partido de la Revolución Democrática convoca a la ciudadanía para hacer partícipe en la primera consulta popular para saber si está de acuerdo o no en la reforma energética. La consulta requiere del apoyo de aproximadamente un millón seiscientos mil ciudadanos, respecto al padrón actual son un millón seiscientos mil. Será un gran experimento realmente ver la consulta en un país como México. Lenin Gudiño, TBC Noticias.